Canal Capital, Televisión Más Humana y la red colombiana de periodistas con visión de género invitan al lanzamiento del programa de televisión Ni Reinas Ni Cenicientas. Un programa sobre la vida, los sueños y los derechos de las mujeres. Con la presentación musical de Agua Salá y Messier Periné. Entrada libre a partir de las 6 de la tarde. Canal Capital, Televisión Más Humana.